Tu horóscopo personal de hoy miércoles, Aries, tanto en el amor, como en tu estudio, como en tu situación económica, adquiere importancia para ti, te valoras más y exiges más respeto sentimental para ti. La energía planetaria te impulsa a conquistar nuevos horizontes. Todo lo que tú sueñes, todas tus ambiciones, la podrías lograr en este fin de semana. Ten fe en ti, en las estrellas, en tu destino. Y tus números de suerte son el 46, el 7 y el 18. Tauro, confía en Dios, confía en tu voz interior, déjate llevar por tu pensamiento. Hoy, dedícate a hacer lo que realmente te brinde felicidad, amor, satisfacción, prosperidad. Hoy, tomarás valientemente decisiones y no te vas a arrepentir de nada. Oportunidades para destacarte, para triunfar, llegan a través de la buena comunicación. Y tus números de suerte son el 1, el 20 y el 6. Géminis, cuidarás de tu corazón como algo sagrado. Enfocarás tu energía hacia lo espiritual, a tu estudio y a tu interés por lo oculto. Vas a crecer en salud. Necesitas cuidarte, alimentarte sabiamente, descansar físicamente, emocionalmente, en el amor. No te aventures más en el terreno poco seguro. Cuídate, que te quieren traicionar, Géminis. Y tus números de suerte son el 3, el 6 y el 23. Vámonos inmediatamente con cáncer. Te estás haciendo maestra en el manejo del amor, del dinero, de tus estudios. Tu hogar se estabiliza y buscas en tus raíces, tu centro y tu verdad. Se solucionan, por fin, conflictos afectivos y familiares que parecían no tener solución. Tu actitud mental será sumamente positiva. Y tu fe te impulsará nuevos logros en tu vida. Cuídate en los estudios, en tu salud, en el amor. Y tus números de suerte son el 43, el 24 y el 36. Leo, te atreverás a todo y lo vas a conseguir todo. Harás lo que tú quieras hacer. Y cuando te apetezca, los cambios en tu interior y tu exterior serán notorios. Tu vida será excitante, activa, maravillosa. Tu autoestima, tu seguridad, tu confianza en ti misma y tu voluntad serán impresionantes. Cuida tu salud, leoncito, que es un templo. Y tus números de suerte son el 40, el 31 y el 28. Virgo, relájate hoy miércoles. Evite el estrés mental. No haciendo caso a críticas, condenas, resentimientos, odio, rabia. Perdona, mediante la meditación, mediante el autoanálisis. Podrás reducir el gasto excesivo de energía. Corta lazos con el pasado y con tus seres que te van a dominar o que te pueden manipular. Hoy, disfruta el momento presente. Y tus números de suerte son el 5, el 10 y el 31. Libra, la independencia en el amor, en tus estudios, en lo económico, la expresión propia, sin atadura. Mi lazos será lo más importante para ti ahora. Disfrutarás de tomar la iniciativa en todo e irás tras la conquista de tus sueños. Hoy te recuperas de todas las tragedias del ayer. Tus innegables dotes para la comunicación se acentúan en el amor. Hay sorpresas bien agradables para ti. Y tus números de suerte son el 39, el 14 y el 2. Scorpion, hoy te proyectas con mucha confianza hacia el futuro. Tu actitud mental será sumamente positiva y tu fe te va a impulsar a nuevos logros. Hoy tendrás mayor facilidad para expresarte por medio de la palabra ofreciendo o envolviéndote en el amor, en seminarios, en tus estudios, en charlas, en conferencias. Dinero no te va a faltar. Y tus números de suerte son el 22, el 3 y el 27. Sagitario, sabrás sacarle el máximo proyecto a toda situación que se presente hoy. La oportunidad de estudiar, de amar, de comprar, de vender, de multiplicar tus economías. En el amor hoy buscarás encontrar lo serio, lo estable, lo perdurable. Es buen momento para solidificar tu base en el amor. Cuídate y tendrás el respaldo de tu familia. Tus números de suerte son el 9, el 13 y el 45. Capricornio, tu salud y tu vitalidad estarán en óptimas condiciones. Hoy tienes la energía planetaria a tu favor. Llevándote a la recuperación, a la prosperidad, a el amor y hasta lo que parece imposible. Toda enfermedad será superada por ti. Ánimo, Capricornio, que nada te detenga. Se presentan misteriosamente oportunidades en el amor para tus estudios, para viajar, para disfrutar. Y tus números de suerte son el 8, el 23 y el 4. Acuario, tu mentalidad abierta te permite saber e intuir donde se encuentran las mejores oportunidades para el amor. Para los estudios hoy, inversiones en el amor y también inversiones de dinero. Es muy importante que según avance en lo económico, también crezca a la par tus valores espirituales. Espera hoy, revelaciones del más allá y descubrimiento en tu entorno habitual. Cuida tu salud, cuídate mucho y recuerda, no descuide tu estudio. Tus números de suerte son el 47, el 20 y el 12. Por último, Pisces, nuevos estudios te acercan al despertar de una nueva conciencia superior. Si estás unida a alguien y no eres feliz, podrían surgir tentaciones que pondrán a prueba tu amor, tu estudio. Por otro lado, la suerte se derrama sobre ti. Todo aquel que comparta tu mundo va a disfrutar de momentos inolvidables, placenteros. Hoy es el día de ponerte sexy, seductora, coqueta. Y tus números de suerte son el 30, el 29 y el 2.